Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. ¡Suscríbete a nuestro canal! El sobrino de Malcolm John en una serie de un nuevo videoclip. Como se sabe, el grupo ya grabó un nuevo álbum y se está esperando el tan ansiado anuncio de una nueva gira, claro. ¿Se repetirá lo del 2009 en Riverplay Argentina? Ojalá. Se casó el baterista de Slipknot, Jay Waver, si lo pronuncio bien. El batero, como dije, de Slipknot, se casó con su chica, la cual ven en pantalla, Charles Howcroft, si lo pronuncié bien, también un poquito complicado, el pasado 19 de septiembre en una ceremonia íntima. Pero a finales del año pasado le propuso matrimonio en una forma muy especial. Bueno, desde acá le mandamos muchas felicidades. Sean Down, o Sheen It Down, como le gustas pronunciarlo a algunos, ya comenzó a trabajar en un nuevo álbum de estudio. El líder de la banda, Brent Smith, en una reciente entrevista en la radio estadounidense, Clutch, dijo que la banda comenzó a componer canciones para su próximo álbum. El vocalista dijo, Una de las cosas que no queremos es hacer lo mismo dos veces. No queremos poner límites a nuestra composición. Ya hemos demostrado que sabemos hacer discos con corte orquestal, cinematográfico y una gran muralla sonora. Lo que sí nos gustaría hacer es intentar en el próximo disco es componer material más centrado en la voz, bajo, la batería y la guitarra con toda la energía y ferocidad que podamos expresar, afirma el vocalista de la banda. Avenged Sevenfold, ya está disponible su nuevo videoclip en su cuenta de YouTube. Para aquellos que sabían, TikTok estaba a punto de ser prohibido en Estados Unidos, pero ahora hay una vuelta atrás. El presidente norteamericano dio su visto bueno para que se establezca TikTok Global, una nueva compañía que operaría desde Texas, contrataría a 25.000 personas y daría unos 5.000 millones de dólares a la educación. Viene por ese lado, ¿no? Entonces, conclusión, TikTok sigue apareciendo y seguirá teniendo mucha tela que cortar en Estados Unidos. No se va a ir como era pensado. Muere Lee Kayslade, antiguo compañero de banda de Ozzy Onsworth. El baterista tenía 73 años y estaba luchando contra un cáncer de próstata que, bueno, posteriormente hizo metástasis. Y desde acá, nuestras condolencias y un saludo grande para toda la familia, seguidores y amigos. Y hablando de Ozzy, una de las hijas de Ozzy, llamada Aimee, si lo conoce bien, A-I-M-E-E, anuncia álbum debut titulado Aro, que en absoluto tiene algo que ver con el padre. Suena más a Stranger Things que de otra cosa. Así que si te gusta, lo buscas así, Off of the Years, con su álbum Aro. Bien, ahora pasamos a lo que es la lista de reproducciones de nuestro canal, en donde vas a encontrar lo último en videoclips. No te podemos mostrar los videoclips porque YouTube no le gusta, ¿sí? Es así de simple. Así que para eso creamos las listas de reproducciones en donde ustedes van a encontrar lo último de todas las bandas. Como por ejemplo en Conociendo Bandas, fácil, hoy subimos 50 videos, ¿sí? A ver, desde acá vamos más para abajo, más para abajo, más para abajo. A partir de acá, en adelante, miren todas las bandas que tienen para disfrutar ustedes, ¿sí? Ponen la lista de reproducción y ven cuál le gusta más. Hay de todos los estilos y de todas partes del mundo. De lo más pesado a lo más light, por decirlo así. Y luego en los últimos videoclips, bueno, ya son bandas reconocidas, ¿no? Tenemos lo que le había contado a Bending Ceverphone, ¿no te va a gustar? Algo de Cople, Kiko Loleiro, ella es tan cargosa. Luciana Segovia, Apocalíptica, Ozzy Ones, Por el Estrato Vario, Placebo, Amy's Sepultura, Alter Bridge, Defton, Hollywood Deand, The Smashing Pumpkins, Wiseney, que también hace poco resubió este video que lo remasterizaron. O sea, tenés montón de música para disfrutar en estas dos listas de reproducciones que obviamente las encontrás acá en la parte frontal del sitio, ¿no? De acá del canal, ¿no? Te vas para abajo y tenés Conociendo Banda, le das Reproducir y Escuchar lo que a vos te gusta, ¿no? Obviamente. Y después abajo tenés de las bandas reconocidas Reproducir Todo y Deleitas. Y bueno, después las sugerencias a la parte de documentales que también abrimos ahora. Y más arriba las entrevistas, las cosas curiosas y las últimas noticias. En cuanto al sitio, como está toda esta semana, está Luciana Segovia con su lanzamiento de Mis Demonios. Y bueno, abajo seguimos con publicaciones originales, ¿no? Esto ya te lo habíamos mencionado. Al trailer de WandaVision que se estrenó ayer en los premios en los Grammys, si no me equivoco. Pero Bicho, ¿sí? Desafía la realidad con su nuevo single. Le das click para que baje más. Pommes Internacional presenta La Chica de San Cristóbal. Esta banda ya había pasado por acá en modo de entrevista, así que también podés verlo. La banda melancólica de Metal Oscuro Sombria lanzó su primer sencillo y video de álbum debut. Ponele presenta nuevo single Materializo, ¿sí? Silver Hair, una banda de acá de Argentina. Lanza Queen of Metal que es acento cover versión metal de Queen, que tal vez te guste. Pájaro Negro desde España, ¿sí? También nos están mandando sus materiales. Desde Berizzo, Los Patasú, ¿sí? Nos manda su más reciente trabajo, ¿sí? Várese, después tenemos Beat Deaths, si lo pronuncié bien. Y si seguís dándole acá, tenés más y más y más y más info en donde vos gustes destaparte. O sea, tenés, tenemos información para todo y a cada... Y bien, amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video, ¿sí? Danos un buen apoyo, una manito arriba, todas las cosas que ya sabés para hacer esta comunidad rockera mucho más grande. Vamos a empezar a hacer videos para tanto TikTok como Instagram, así que vamos a ir probando con eso. Pero siempre visitanos acá en el sitio territoriorock.com para estar al día con las noticias. Así que nada, gente, muchísimas gracias por estar. Mi nombre es Gustavo Alegre. Nos estaremos viendo en próximos videos. Bye.